durante toda la semana estará abierta la central metropolitana de buses con los horarios que se mantienen por parte de las autoridades las salidas de todas las empresas del transporte público tanto urbano como interurbano están saliendo de acuerdo al horario establecido además manifiestan que ellos no son los responsables de la capacidad de las unidades del transporte sino las autoridades del instituto hondureño del transporte terrestre estamos operando normalmente verdad si ustedes pueden ver la cantidad de buses que están saliendo pues ya estamos en forma normal desde el fin de semana pues también estamos viendo que hay muchas personas están viajando a sus destinos lo cual esperamos porque en el recurso de la semana se incremente cada día en nuestro día pues fuerte es el día miércoles y todavía el día jueves por la mañana hay bastantes personas que todavía están viajando desde el fin de semana pues hemos visto que hay más pasajeros desde 5 de la mañana a 7 de la noche está abierta lo que es la gran central toda la ruta tanto las nacionales como las internacionales todas están operando por los momentos no no tienen ninguna ruta que esté restringida para poder operar que todas las personas pues ya saben por dónde buscar también para poder venir a la gran central donde recordar tener todas las medidas de seguridad venir con su mascarilla para poder ingresar verdad porque no 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 puede ingresar a la terminal sino anda pues con su mascarilla igual por recordarle a todas las a todas las diferentes unidades verdad que vienen a revisar que vienen siempre a la gran central para ver que todo está operando en orden tanto con las unidades de transporte como con los usuarios para noticia y les informó el de andino